Hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado también el texto del convenio que firmaremos con el Gobierno de España para el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras 2013-2018. Es, como saben, un tema en el que hemos estado trabajando mucho desde el Gobierno regional. El convenio, como les comentaba, tiene periodicidad 2013-2018 y hasta la fecha de las cuatro comunidades firmantes con el Gobierno de España, tres ya lo habían hecho y únicamente quedaba Castilla-La Mancha. Firmaron en su día Castilla-León, Asturias y Aragón y quedaba pendiente Castilla-La Mancha. Hemos estado tres años intentando que el ministerio diera luz verde a la firma de este convenio y, bueno, pues ha sido necesario un cambio de Gobierno y en estos dos primeros meses ya tenemos el texto del borrador que pasará a firmarse el próximo mes de septiembre por parte del presidente Emiliano García Pagé y la ministra del Ramo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!